Música Presentan a nuevo director regional de la CONADI en Arica Por primera vez en la historia el programa Chile Indígena de CONADI llega a la región de Arica y Parinacota destacado por la gran cantidad de recursos que entrega en forma directa a las personas y comunidades indígenas cuyo lanzamiento estuvo acompañado además por la presentación del nuevo director regional de CONADI para la región de Arica y Parinacota Efectivamente el mandato del presidente es claro, tenemos grandes desafíos aquí en la región Parinacota, año internacional de las lenguas, tenemos que trabajar súper coordinado y eso se muestra claramente aquí con la presencia de la intendenta y todo su equipo y el apoyo CONADI estimamos que la partió muy bien la gestión de Emiliano García y lo vamos a apoyar en todo para que esto funcione y traiga beneficios concretos a nuestras comunidades que así lo necesitan Director, si pudiera contarnos el programa nuevo Chile Indígena que se está lanzando hoy día también para la región de Arica y Parinacota efectivamente es un programa que es aplicado por bastante tiempo en el sur de Chile, en la región de la Aruscanía especialmente y lo hemos replicado acá en la región de Arica y Parinacota creemos que es un enfoque adecuado, este programa trabaja en forma territorial con las comunidades y en ese sentido es en terreno, vamos donde las comunidades, no es que las comunidades vengan hacia nosotros se trabaja con las comunidades y no para ellas, así que estimamos que va a ser un aporte este año ese programa Efectivamente estamos hablando de sumas bastante importantes, el presupuesto ha tenido un avance significativo casi mil millones de pesos extra con el objeto de afrontar las obras de riego que son tan necesarias para las comunidades y especialmente después de los problemas de emergencia climática que hemos tenido hace muy poco tiempo así que estimamos que esos recursos los tiene que entregar rápidamente y con obras concretas emiliano y para eso lo vamos a apoyar tanto desde la CONADI como desde el gobierno regional y eso obviamente monitoreado por nuestro Presidente Piñera Una ceremonia muy bonita, muy significativa además, con muchas ganas de que el éxito sea profundo en nuestro nuevo Director Regional, Don Emiliano García quien hoy día nos acompaña y que asume el día de hoy y junto con él también con nuestro Director Nacional quien nos ha acompañado en esta ceremonia, Don Fernando Sáez Hoy día el Director Regional tiene grandes desafíos el Presidente Sebastián Piñera da una importancia para todo lo que es los pueblos originarios y él hoy asume este gran desafío trabajando con las comunidades trabajando en las necesidades que cada uno de ellos tiene y por supuesto logrando el mayor de los éxitos en este nuevo desafío Le deseamos como gobierno que le vaya muy bien un trabajo conjunto con todos sus funcionarios funcionarios eficaces, eficientes, funcionarios comprometidos con la labor que hoy día le corresponde asumir al Director En esta misma ocasión se presentó al nuevo Director de CONADI para la región de Arica y Parinacota Emiliano García Choque quien agradeció la oportunidad de contribuir a los desafíos de la entidad en la región Sí, agradecido por el respaldo de nuestro Intendente, nuestro Director Nacional que nos acompaña en asumir este gran desafío que nos tenemos propuesto Tenemos que llevar el mandato del Presidente Piñera a las bases sociales indígenas que es llevar los tres ejes programáticos el desarrollo social, el desarrollo económico, el desarrollo cultural que tenemos que llevar a cabo Y en ese contexto estamos abocados y vamos a contar con todo el apoyo que en estos momentos se nos da Vamos a trabajar con las bases sociales organizadas en terreno Vamos a estar con ellos Las puertas de la comunidad van a estar abiertas para todos juntos Poder coordinar de mejor forma ese desarrollo integral que nosotros queremos llevar a los territorios Efectivamente, bueno, tenemos aumento presupuestario en lo que es el fondo de tierras y aguas A través de ellos vamos a poder implementar, reparar de alguna forma este proceso de recuperación de los suelos dañados y la parte de riego Tenemos aumento presupuestario como nos ha anunciado el Director Nacional Por lo tanto vamos a ejecutar de mejor forma y en forma eficiente estos recursos en territorio Emiliano García Choque es ingeniero comercial con más de 28 años de trayectoria en la administración y gestión tanto pública como privada con menciones en recursos humanos, administración de empresas, gestión pública y desarrollo rural, entre otras Y con esta última información damos por terminada las informaciones de este día Les esperamos mañana en este mismo horario Que tengan muy buenas noches Amidab, agrupación de medios independientes de Arica y Parinacota presentó Notivision Notivision Gracias por ver el video.